...este compromiso y... ¡Dale Pepa en el relato! ¡Cronómetro a la mano Don Omar Don Luis! ¡El señor Quirós! ¡Cristo Ferdisco! ¡Que se inicia el partido! ¡Llega el varado! ¡Lo están buscando! ¡Sobre ese lado para Iván Mera! ¡Llega Mera! ¡La pelota la tiene Valencia! ¡Pide Valencia! ¡Largo! ¡Ahí está! ¡Puede estar la primera! ¡Puede estar la primera! ¡Te lo cantamos! ¡Te lo cantamos! ¡Sí golazo! ¡Apareció Lucho Valencia! ¡La metió! ¡Valencia la metió! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la CTE! ¡Lo hizo Valencia Luis para celebrarlo! ¡Ahí viene Valencia! ¡El hombre que tocó! ¡Le vio! ¡Llega el portero! ¡Se queda Abraham Mera para quedarse con el balón! ¡Sacó Mera! ¡Sacó Mera! ¡Sacó Mera! ¡Sacó Mera! ¡Sacó Mera! ¡Sacó Mera! ¡La pelota puede estar en el segundo! ¡Le va a pegar Rodríguez! ¡Le pegó abajo! ¡Gol! ¡Llegó Luis Valencia! ¡Llegó para meter la golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Luis Valencia! ¡El goleador de la mañana! ¡Hizo estremecer las vallas! ...que tiene el equipo de CTE pero que la verdad hoy el equipo de Alza al menos no tiene ese hombre que le dé un toque diferente en los últimos metros del terreno de juego. ¡Y autogolpe para acá! ¡Cuidado! ¡La pelota que le quedaba cortita y hay autogolazo! ¡Gol! ¡Alce! 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 ¡Terminó! 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 ¡Terminó el partido! ¡De lado a lado hubo oportunidades para el empate y también hubo oportunidades para el empate!